...de presentar a mi público y por la promoción de que la herramienta de esta semana. Bueno, pues primero le voy a hablar un poco de los hoteles. He ido trabajando en DEMO-PG, que es un grupo de investigación de la Facultad Informática de Barcelona y que se enfoca a trabajar con problemas relacionados con los grandes volúmenes de datos. Ha montado una spin-off llamada Sparsive Dynamologies y actualmente ha dispuesto de una tecnología en el SQL propietaria, orientada a la FOS, que se llama Sparsive. Sería una especie de competencia directa en el FOSI, ¿vale? Y bueno, si queréis contactar conmigo para cualquier duda de esta presentación o respecto a la visualidad de WarMod, pues tenéis aquí mi Twitter y mi correo electrónico. Bueno, yo soy Aver, conozco a Raquel de la época de la Universidad. El proyecto no empezó a ir, pero bueno, el contacto sí. Y hace tres años pues empezamos a desarrollar WarMod y hoy podemos decir que ya está en una versión 1.0 estable. Nada, yo soy contribuidor del proyecto y ya es más responsable. Es del proyecto, lo conozco, bueno, es más... Lo conocemos. Es responsable del proyecto, sí. Y yo, por otra parte, estoy trabajando en una empresa que se llama Alpify, que es una pequeña startup que se encarga de desarrollar un sistema de seguridad para cuando te encuentras en situaciones de emergencia, haciendo, por ejemplo, actividades en la montaña o en la nieve, pues puedas pedir ayuda, ¿no? Contrastar con el 112, etcétera. No está hecho en Java, no trabajo en Java actualmente. Está hecho en Nokia, es el hype, ¿no? Y MongoDB, pero bueno, anteriormente he estado trabajando en J2E, seis años en consultoría y demás, o sea que un poco gracias a WarMod estoy... No es enganchado del Java del todo. Gracias a ti. Bueno, ahora veamos cómo vamos a organizar la presentación. Primero les explicaremos de dónde salió la idea, por qué nosotros consideramos que es importante este herramienta, que tiene cierto potencial. Luego hablaremos de una pequeña demo, donde creo que podréis apreciar qué podéis llegar a hacer con esta herramienta. Y os explicará más en detalle cuáles son los componentes principales que toman parte a la hora de ejecutar un sistema como WarMod. Luego, yo os explicaré componentes un poquito más complejos que forman parte de la usabilidad, que serían el query engine, el red engine y los gluings. Finalmente, os explicaremos cuál es esta doctora del proyecto y qué pasos tenemos en un futuro cercano vamos a realizar. Bueno, supongo que muchos de vosotros os encontráis que como vuestra tarea rutinaria tenéis que hacer muchas tareas de documentación, testing, implementar ciertos patrones, y en realidad son ciertas actividades que no dependen de la lógica de negocio en sí y que os veis acreditivamente involucrados, así como también corregir errores típicos que ha hecho otra persona. Para nosotros todo esto son convenciones y creemos que actualmente no existen herramientas suficientemente potentes que nos permiten automatizar esa aplicación. Sí que es cierto de que existen herramientas que nos permiten definir reglas para detectar cuándo se estaría dando una cierta convención, pero al final somos nosotros mismos los que tenemos que cogercir la mano. ¿Vale? Y al fin y al cabo todas estas tareas que realmente repercuten directamente sobre el mantenimiento del proyecto, lo único que hacen es alejarnos de dedicar esfuerzos a realmente entender la lógica de negocio que hay detrás de un proyecto. Y eso es lo que pretendemos solucionar con OneNote. Ahora les voy a explicar una situación en la que ya me he encontrado y que posiblemente os haya también pasado en algún momento a vosotros, ¿no? Y es que en Dama.pc hicimos un proyecto que duró tres años relacionado con las redes sociales, donde teníamos consultas como detección de líderes, detección de comunidades, cosas así. Bien, el proyecto durante los dos primeros dos años estuvimos antes trabajando nosotros implementando las partes más complejas. Y a partir del tercer año el cliente decidió que quería participar poniendo entrenadores mucho más simples para exponerlos visualmente en su herramienta. ¿Vale? ¿Y esto qué supuso para nosotros? En primer lugar, el proyecto tenía librerías internas nuestras que habían estado desarrolladas desde, a lo mejor, hacía más de cinco o seis años. ¿Vale? Y por tanto tuvimos que incluir licencias en todos los proyectos de los cuales este dependía. Y no solamente eso, sino que una vez dimos accesibilidad al código, lo que sucedió fue que para realizar las nuevas funcionalidades, tenía dos problemas porque se encontraba que no sabía cómo hacerlas todas para que funcionasen. No sabía qué patrones de diseño había de implementar y en qué orden para que las otras tuvieran un mismo sentido. Y aquí fue cuando empezamos a utilizar One. Bien, para que veáis que los contenidos de código no simplemente son el formateo de código fuente, la definición de la Wikipedia dice los siguientes. Y es que al final son guías que matan el estilo de la programación en un lenguaje concreto. Y repito que bajo nuestro punto de vista no tenemos suficientes herramientas para realmente definir de una manera específica estas convenciones y aplicarlas automáticamente. Algunos ejemplos de convenciones de códigos serían convenciones de nombres. Yo me he encontrado que alguno de los miembros de mi proyecto, por las frisas, ha introducido variables que se llaman igual que ellos. Y bueno, luego te lo encuentras, ¿no? Temas de formateo, obviamente. Por ejemplo, ahí se reinstalan el editor y por la hora de marzo y cuando empiezas a subir código, pues ya no sigue el formato que tenía inicialmente y que todo el resto del proyecto continuaba, ¿no? Luego son licencias. Sí que existen herramientas que nos permiten insertar una licencia concreta, pero mejor que no cambiar la licencia y que tengamos que colizar todos los ficheros, ¿vale? Documentación de código. Esto es un clásico. Sí que nos vemos obligados y tenemos la capacidad y creemos que no es nada del otro mundo documentar aquello que realmente es lógica compleja de una aplicación. Ahora bien, que no nos hagan documentar getters, setters y clases muy básicas, porque entonces estamos allí pasándolo muy mal. ¿Vale? Y al fin y al cabo lo que representa es la calidad del proyecto que estamos exponiendo. Luego, refactorizado. Yo no sé si es que tengo mucha mala suerte, ¿vale? Pero recientemente me encontré que en un proyecto teníamos una versión de estos dos más o menos reciente, ¿vale? Y que tenía una vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad hizo que una persona externa utilicase nuestras máquinas para hacer ataques de regas y de servicio a otra gente. ¿Vale? ¿Y qué sucedió? Pues que no solamente tuve que publicar este proyecto, sino que todos los proyectos de grupo los tuve que migrar de versión de students. No era una versión de más, no era una versión de más, donde dices, bueno, tampoco pasaría nada. Total debería ser compatible. La realidad es que no era así. ¿Vale? Y nos vimos con un gran volumen de trabajo a realizar y que temporalmente las aplicaciones dejaron de estar activas. ¿Vale? Luego, prácticas de programación. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de cerrar un recurso? Un input stream o un output stream o realizar el bloque final para cerrar allí correctamente. Prácticas de arquitectura. Como esto me refiero a patrones de diseño. Un singleton es igual en todas partes. Y una facade también. Y muchas veces tenemos que encapsular la luz que tenemos ya hecha de una cierta manera, de otra forma, para ofrecer una seguridad mejor de nuestra vida. ¿Vale? Y al fin y al cabo son tareas que cuando estás involucrado al fútbol las piensas un chino lo podría hacer. ¿Vale? Sin desgracia a nadie. Sí, un programa. Vale. Bueno, pues esto es lo que pretendemos automatizar cuando vamos de cierta manera. De hecho, para que haya esta importancia o nosotros creemos que están cobrando importancia las convenciones de código, la semana pasada salió un artículo en Infocube donde ya Google liberaba y explicaba cuáles serán sus convenciones de código para Java. ¿Vale? Para los proyectos pensuros. Y, bueno, en conclusión, nosotros lo que pretendemos actualizar con Walmart es solucionar aquí los problemas típicos que estamos cansados de repetir una y otra vez. Tanto sea relacionados con aspectos de mantenimiento y de arquitectura de la aplicación. ¿Vale? Como bien, reglas de estilo que tenemos actualmente posiblemente registradas en herramientas de calidad como sería PMD, FindBank o incluso el Sonar para que se conecten automáticamente. ¿Vale? De hecho, queremos dar importancia realmente a lo que es la lógica de dominio porque es lo único que pensamos que no se puede automatizar. ¿Vale? Y de forma relativa porque bien que operaciones básicas de estilo group muchas veces sí que podemos realizar las diplomatomáticas. ¿Vale? Y luego un aspecto muy importante que creemos que podemos llegar a realizar con Walmart es aplicar refacturings y migraciones de forma automática. ¿Vale? Bueno, ahora lo ve, o sea, ahora me pegaremos. ¿Vale? Esto. Bueno. ¿Se ha acabado todo ya? Esto, esto. Ah, no, 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 se hace rato. Me dais, me había olvidado. Dejado. Bueno, igual no, como ya estáis comentada, es una herramienta Pensurs y por qué hemos decidido esto. En primer lugar, porque en las herramientas que actualmente generan código, ¿vale? Que se podrían entender que a fin y al cabo lo que estén haciendo es aplicar las ciertas convenciones, acostumbran a ser cajas cerradas. ¿Vale? Y esto que conlleva, que cuando queremos cambiar las ciberías sobre las cuales trabajan o la manera como están generando el código, se nos es completamente imposible. ¿Vale? Por eso creemos que las transformaciones han de ser abiertas y las personas han de ser capaces de poderlas parametrizar a su gusto y conveniencia. ¿Vale? Además, el hecho de que sea Pensurs facilita que haya una comunidad de que pueda contribuir, mejorar la herramienta y aportar pues nuevas funcionalidades, ¿no? y sobre todo para garantizar que esta herramienta funciona con una cierta calidad. Además, esta tubita la podéis descargar bien dentro de la web. ¿Vale? Y, bueno, para cualquier duda podéis contactar con nosotros vía esta coverflow, twitter, mail, como queráis. ¿Vale? Y una especie importante también es que no depende de ningún nivel. ¿Vale? Da igual, el editor que la gente quiera utilizar dentro de los mismos proyectos, es decir, podría haber gente que quiera programar con Eclipse, otra gente con DeepRace, otra gente con BI, no lo sé, y todos ellos podrían aplicar OneNote. ¿Vale? ¿Pero hay plugins específicos para los ideas o es una herramienta externa? De eso tenemos un plugin, ¿vale? específico para aplicar el formateo del Eclipse. ¿Vale? La idea es que no depende de ningún componente visual que te obliga a trabajar con él. Pero no hay integración desde Eclipse, desde el... Pongo una pregunta de si hay integración hecha, estamos abiertos, es decir, es que esto se puede hacer. Se puede hacer, pero de momento no está hecha. Y obviamente, pues vosotros, al ser open source y al ser gratuita, tenéis la libertad de crear vuestros privados y compartirlos con el resto de la comunidad. Y ahora seguí con lo que dice él. Ok. No hay mucha opción. Bien, después de todo lo que ha prometido Raquel, vamos a ver si esto es realmente verdad o... O es que... Confianza, ante todo. No. Bien, nos pongamos en el... en el caso, ojalá, pudiésemos ponernos, de que estamos desarrollando Twitter, persona inicial. Twitter dispone, o podríamos reducir el dominio de Twitter a dos entidades muy simples, clase o entidad tweet y clase o entidad usuario. Aquí veis, ¿no? La clase tweet, por ejemplo, tendría sus atributos y una constructora vacía y usuario también. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que comentaba Raquel. Esto es realmente lo que es intrínseco y único específico de Twitter. Es muy reducido, pero lo que intentamos reflejar es que esto sería el dominio propio de Twitter y es solo para Twitter. No existe otra empresa o otro proyecto que lo comparta. Ahora bien, Twitter no hubiese llegado a donde está ahora si no hubiese ampliado este proyecto y hubiese creado, pues yo que sé, por ejemplo, una API REST que es para los developers para poder acceder a sus tweets, a los usuarios, etc. Otra cosa que seguro que hicieron en Twitter es crear una capa de persistencia porque si no se persisten los tweets no sé qué vamos a hacer, ¿no? Estos dos componentes que os he comentado yo creo que sí que seguro que vosotros los habéis encontrado. Yo me lo he encontrado. Hacer persistencia y hacer un acceso web siguiendo Convención REST yo creo que es bastante común en las empresas de hoy en día. Bien, esto es lo que intenta Walmond generar a partir del dominio que es específico de Twitter. Bien, lo que vamos a hacer es, supongamos que queramos aplicar esas convenciones, es decir, hemos dicho que queremos un acceso web, la convención sería que queremos que este acceso web siga el patrón o el estilo REST, ¿no? Queremos persistencia y imaginemos que usamos JPA de IberMail para esta persistencia. Además, no es que podría ser, ¿no? Que quizás este código después de ya de haber desarrollado la idea lo hubiesen picado con una cerveza de más y hubiesen hecho aquí por ejemplo un error de formateo, ¿no? Como aquí crear un tab extra y también un import que se les ha colado, ¿no? Querían usar Date y al final también importaron la clase en la lengua, ¿no? Bien, pues si quisiésemos aplicar un conjunto de convenciones de código sobre este proyecto usando Walmode simplemente tendríamos instalar Walmode que yo ya no tengo instalado y ponerlo en el pub y definir un fichero Walmode XML en la raíz del proyecto. Este fichero XML lo vemos un poco por encima pero vendría a definir una por una cuáles son las convenciones que queremos aplicar en este proyecto por ejemplo la persistencia de vermelis JPA y la tabla de secuencias red también nos gustaría que no hubiesen ningún repetido y bueno alguna que otra las convenciones no tampoco entramos en un detalle pero aquí para ver que el fichero que define las convenciones es el fichero Walmode XML otro detallito que quizás no os habéis dado cuenta porque es muy pequeñito es la visibilidad de este atributo también puede ser que debido a las cervezas de más hayan hecho el atributo de tipo público bien vamos a ver ¿no? que es lo que si Walmode es capaz de generar o de hacer que este proyecto o este dominio cumpla con las convenciones de código que se nos han pedido en la empresa bien hemos terminado perdón no he dejado ver la salida esto sería la salida es una herramienta aparte se ejecuta en modo terminal el comando simplemente sería Walmode Apply la que aplique todas las convenciones de código y tenemos un output que dice los cambios que nos indica un poco los cambios que han sufrido nuestras clases si se han creado nuevos recursos etc para verlo en Eclipse refrescamos y bueno vemos lo primero que nos llama la atención es que se han creado nuevos packages no tenemos un package de Learnate con el manejo de las sesiones de Learnate tenemos un package Red con una faca de momento solo consulta pero que ya está cumple el estilo Red o en este caso usando Jersey además acordaros que habíamos dicho que había un import de más en la clase en la clase donde teníamos el Date ya no está el import de Calendar User tampoco no tiene atributos públicos ni tiene ningún tab extra ni nada bien todo parece un poco magia ¿no? pero vamos a ver más en detalle ¿tienes alguna duda o algo? más o menos yo creo que la idea es para que veáis la idea es decir generamos el dominio que es lo importante y las convenciones nos ayudan a generar todo este código que yo me he encontrado y probablemente vosotros os habéis encontrado y no solo una vez sino en cada proyecto repetida n veces ¿no? bien pues vamos a ver cómo funciona o cómo qué es lo que ha hecho Walmos por dentro para llegar al resultado que os he mostrado ¿no? bien las convenciones de código que queramos aplicar las cumplimos o las programamos mediante lo que nosotros hemos llamado transformaciones las transformaciones se pueden agrupar formando cadenas chains cada cadena tiene tres componentes muy básicos tiene un reader o un que lee nuestros recursos nuestros ficheros de código fuente un walker que camina como su nombre indica por las transformaciones y las va aplicando una a una en serie de tipo de forma de tipo piler de manera que el output de una transformación sirve como input de la siguiente y finalmente el último componente importante o más relevante es el writer que permite volver a escribir estos recursos en disco y que vuelvan a formar parte de este proyecto bien hay otros componentes transversales a las transformaciones que más adelante iremos explicando y a medida que vaya saliendo comentaremos lo importante es esto que es decir esto sería la primera la primera chain o la primera cadena de transformaciones se ejecuta para todos los recursos cada una de las transformaciones la siguiente iteración se hace lo mismo para la siguiente cadena de transformaciones o de convención y a veces bueno podríamos llamarlo en este caso para nosotros sinónimo transformación y convención con una transformación cumplimos una convención bien así un poco de resumen que ya os lo he comentado pero para que queden claros los conceptos vendría a ser eso Reader lee los recursos Walker los transforma usando las transformaciones y finalmente el writer los vuelve a escribir para que vuelvan a ser recursos y no se que no estuviesen en memoria y no los pudiéramos usar vamos a ver en detalle un poco más cada uno de estos componentes el Reader en el caso de Java por defecto lee los recursos o los ficheros .java que tenemos en el directorio srcm.java tiene una regla de inclusión y exclusión ¿para qué? porque quizás nos interesa que una transformación solo aplique a una pequeña parte de nuestro código quizás no queremos generar los letras y setas que también podría ser una convención para todas las clases quizás en alguna sí que nos interesa tener atributos públicos o lo que sea es decir es para que podamos aplicar sobre las convenciones a un subconjunto de nuestro código el Reader abstrae el recurso o el fichero que está leyendo usando una clase que se llama Resorts de manera que esto permite que Google Mod que quizás funciona con cualquier lenguaje de programación actualmente soporta solo Java tendríamos que extenderlo o tendríamos que adaptarlo para adaptar a otros tipos de lenguaje de programación a otros lenguajes pero por defecto tenemos ya el soporte completo de Java 7 bien el Worker es decir el Reader ya ha leído nuestro fichero en este caso el fichero es Java y lo ha creado un recurso el Worker lo que ven hace es basear este recurso e instanciar en memoria un árbol que viene a representar la estructura que tenemos en nuestro fichero .java ¿no? todos lo conocéis tampoco no pertenece entrar en detalles en el AST de Java porque yo creo que si has trabajado con él la idea la tienes ¿no? es muy simple bien el Worker lo que hace es como hemos dicho instanciar una representación en memoria del fichero cuando lo tenemos instanciado y representado en memoria lo que va a hacer es aplicar en cadena una a una de las transformaciones estas transformaciones pueden modificar este objeto en memoria por lo tanto pueden añadirle métodos pueden modificarlo en general o incluso también pueden crear nuevos recursos como es el caso que hemos visto es decir teníamos solo el dominio y hemos creado un recurso para la red un recurso para Ibernet etcétera el caso de modificación sería el otro que hemos comentado a cambiar la visibilidad de privado a público del atributo de tweet bien estas modificaciones que se realizan sobre la representación en memoria del recurso pueden producir problemas de merge es decir si existe conflicto entre el recurso original y el recurso generado puede que existe bueno existe un problema y hay que decidir cual de las dos versiones quedarse o si quedas con un milteratós o etcétera esto es un clásico también en la generación de código igual mod lo explicará más en detalle Raquel pero yo solo os pronuncio que es transparente lo intenta solucionar de forma configurable pero transparente en la transformación bien una vez ya transformado recursos o ha creado uno nuevo lo que hay que hacer es escribirlo para poder que forme otra vez parte de nuestro proyecto finalmente esta escritura tenemos un componente que se encarga de trackear si se ha cambiado o no un recurso de manera que esta escritura de ficheros solo se hace si han habido cambios vale simplemente para optimizar bien las transformaciones que son ejecutadas por el worker existen de tres tipos solo las enumeramos aquí y luego las vemos más en detalle existen transformaciones de tipo template templates motor de templating que conoceréis scripts un poco más a bajo nivel por así decirlo y visitos que serían para realizar transformaciones más complejas y que probablemente no podamos conseguir usando los otros dos tipos de transformación bien el writer es muy sencillo se encarga de escribir la representación en memoria de nuestro recurso y por defecto en el caso de Java el writer escribe usando el Excel Formatter que entre otras cosas ya nos permitirá definir unas convenciones de formato así todos los recursos que pasen por Word las cumplirá bien esto es un poco el un poco de recuerdo de lo que ha pasado en la demo que hemos visto de cómo funciona lo algo no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda en cualquier momento me gustaría que la hicieras tanto a mí como a la que pero la idea es sencilla es decir las tareas de transformaciones se ejecutan como un cúcle en serie y cada cadena dispone de transformaciones que también se ejecutan como si fuese una parte cuando el 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 primero se lee el fichero se decide si tiene o no tiene que aplicar o si son de aplicación las convenciones y luego las aplica y escribe me refiero que si ejecutáramos WacMod varias veces sobre el mismo proyecto pues la segunda vez en principio no tocaría ningún fichero correcto correcto bueno podéis generar nuevos vale ok entonces si que podría aplicar nuevos depende como vayas definir las transformaciones ok pero me refiero que no volvería a añadirme cualquier o sea lee si es necesario ok por eso y además que cada cadena de transformación dispone de su lector de su worker y su writer de manera que quizás la de generación de gaiters y set eso nos interesa para un package la de visibilidad de los atributos en otro etcétera vale que también con eso puedes jugar a qué parte arrancar del código y lo que tú comentas con el rechaging es lo que te permite que sea transparente y no no perder cambios y tampoco no generar no pues creo que sería uno de los puntos fuertes de la herramienta que no genere y luego más que también a tener en cuenta es que siempre el output producido por otra transformación es lo que se envía a la siguiente vale si yo produzco otro output que no soy yo mismo vale yo mismo después de seguir en esta carrera ok perfecto ¿es que la posibilidad de ejecutarlas y que te diga los cambios que va a ser el senador correcto sí hay una modalidad que en vez de ese one-on-tapline el one-on-check que te diría que cambiaría el nivel de clase y todo esto se puede parametrizar es decir tú puedes llegar a decir me definí en la clase y me los métodos que cambiaría vale pero por defecto son las clases porque si no generaba mucho ruido en la consola vale si te vendría el output que hemos visto pues te daría un poco ¿no? desde ese output sin aplicarlo vale pues las transformaciones que realmente es lo nosotros un poco más para que sepáis como va pero si queréis como usuario usar la herramienta las transformaciones es donde tenéis que prestar atención no hemos dicho tres tipos transformaciones de tipo template las primeras lo que os he comentado todos estamos acostumbrados a trabajar con template ya sea para generar JSP para generar normalmente tienen que ver con la interfaz de usuario y una práctica o un beneficio claro que supone el uso de templating es que los costes negativos que tienen el hecho de cambiar el código que está duplicado se minimizan es decir lo mantienes en el template si luego eso vuelve a generar eso lo generará en todos y cambiará a todas donde tengamos ese mismo código eliminamos el coste de la duplicación de código y cumplimos el principio de drive de hecho en la wikipedia se recomienda el uso de templates como una buena práctica para cumplir con el don't repeat y observe bien los templates cada tipo de transformación podríamos decir que tiene un uso que nosotros hemos pensado que es el más aliente o el más correcto nosotros lo hemos pensado también quizás nos equivocamos pero en el caso de templates la idea era para generar nuevo código en nuestro proyecto no que es el nuevo recurso sino nuevo nuevo código quizás añadimos nuevo método añadimos nuevos atributos etc sin manipular el la CT recordaros que teníamos la distancia del recurso en memoria el template la idea es que no toca esa representación en memoria sino que la consulta puede realizar consultas pero genera nuevos nodos no los modifica los puede poner eso sí pero no modifica los eficientes como es de utilidad obviamente cuando estamos realizando la transformación disponemos de un motor de consultas para preguntar al AST mientras estamos desarrollando el template ahora lo veremos en un ejemplo y por defecto el template es ruby pero también una vez más está diseñado de manera que se podría sustituir por si a alguien le gusta más Fremaker o cualquier motor de template que estuvierais interesados en integrar bien veamos el ejemplo de un template por ejemplo yo había pensado en enseñaros los templates los podemos tener en cualquier ruta accesible desde nuestra máquina en este caso nosotros hemos puesto dentro de CRCM en Walmart para que también estuviese dentro del control de versiones del proyecto por ejemplo vamos a ver el template que nos ha anotado las clases de dominio con la anotación JPA vamos a ver este template sería esta parte de aquí el type en este caso por reglas de include y exclude en el reader habremos definido que sea cada uno de las dos entidades de dominio de manera que aquí veis lo que os he comentado que podemos preguntar al AST para que nos diga cuál es el nombre de la clase que está instanciada en memoria por ejemplo para usarla como el nombre de la tabla de esta clase de esta clase bueno tampoco no no sé si conocéis Clue para hacer templating pero para un poco de ejemplo lo que Ravine hace aparte de ponerle la notación de entity es añadir la notación column para todos los atributos y crea una constructora vacía bien no sé si os habéis dado cuenta pero el maravilloso eclipse y también eso en Java yo creo que cuando todos hemos implementado alguna vez se realiza se nos ha puesto el maldito warning del serial version ID ¿no? opción 1 manualmente me voy una a una de las clases tengo dos bueno si tuviésemos 100 no sé quizás la cosa se pondría como un problema ¿no? lo que recomienda lo que lo que recomienda el principio de Don't Repeat Yourself es cambiarlo en el template lo vamos a hacer de momento aquí lo pongo para simplemente copiarlo y pegarlo ¿de acuerdo? lo guardo esto continúa saliendo el warning bien lo añadimos en este en el template y re ejecutamos el warning esto es un poco podemos volver a ejecutar no hay problema no lo machacarán vale eso es el merchandising que veremos más detalle a prospección si por ejemplo le tuvieran una plantilla que se encargara de generar de visitos por ejemplo y ya hubiera y ya hubiera en el código java ya hubiera un vete por así decirlo ¿no? ¿qué haría? ¿lo machacaría? ¿lo dejaría ahí? se puede definir depende de la política de template que tenga por defecto lo dejaría ¿vale? no sabemos tampoco luego esto se comenta no puedo explicar más en detalle pero solamente te podría ver vale vale no depende de lo complejo que ahora te calcula bien templating idea generar nuevo código no modificar el existente para integrarlo es muy fácil esto sería un snippet o una parte del XML igual no es XML pero lo tenemos en el root del proyecto simplemente transformación de tipo template le indicamos el path del template y para el arte bien scripts a diferencia de los templates sí que los scripts están pensados para poder realizar modificaciones del ASP una vez más están hechos en Ruby o soportamos scripts escritos en Ruby pero aquí cualquier lenguaje de scripting que implemente la interfaz de JavaScript y el interface es bienvenido y se puede integrar en este caso sin tocar nada simplemente para mezclar en el wallmotec.xml voy a ir un poco rápido porque creo que nos estamos alargando pero en scripts un ejemplo de scripts que habéis visto funcionar era el que cambiara visibilidad guardaros que habíamos hecho pues simplemente con este código garantizamos la convención de código que podría decir que todos los atributos de nuestra clase o de un paquete concreto o lo que sea tienen que ser privados bien scripts como poner la transformación de tipo script en wordmotec.xml igual cambiando en vez de common templating pues common scripting parametrización del lenguaje y la localización del script los visitos era la tercera o son la tercera vía para poder cumplir una convención de código o programar el código que la lo que voy a pasar un rato en los scripts visto que hay un aquí de wordmote para que podíais utilizar los scripts en el código de wordmotec.xml el demas que viene al ser ruby ¿vale? modify set por ejemplo o sea esto que aquí es la parte del parser ¿vale? de lo que sería el lenguaje java ¿vale? y él está incluido en one mod ¿vale? entonces al ser ruby obviamente tenemos que poner estos tipos porque hay tipos sí o sea one mod tiene el asd de java en su código fuente y pues uno es el modifier set también hay por ejemplo con las base field declaration etc todo lo que se puede indicar en el código java existe en una clase en one mod que lo representa ¿no? bien eh decíamos los visitos para cuando ninguna de las operadoras opciones satisface o cuando los scripts se nos hace el script y mantenible los scripts tienen bueno son los hechos en ruby y si se vuelven las tareas de modificación complejas o se quieren realizar grandes cambios recomendamos el uso de un visito ¿por qué? porque esto lo picas en java que es una aplicación como os podéis explicar podéis aplicar los patrones podéis no repetir el código etc los visitos los recomendamos usar cuando ninguno de los otros tipos o de transformaciones cumplen ¿no? y para incluirlos en one mod hay que desarrollar hay que incluirlos como plugins ¿vale? no es que haya que desarrollar nada más allá del código del visitor pero sí que la integración para ponerla en one mod es a través de los plugins tal que los explicará más adelante como como integrar un plugin en one mod para los otros dos recordar simplemente teniendo el pad y parametrizando el word mod txml ya está bien un visito ¿por qué se llama así? porque implementa el patrón visito el pattern ¿no? tendríamos el ast del fichero de los ficheros java en memoria y tendríamos un método visit para cada tipo de mod si solo nos interesase implementar pues podríamos implementar el código del visit de los tipos de nodos que nos interese por ejemplo si nos interesa cambiar el method declaration empiece en todos con minúscula también lo podríamos hacer con un script pero si imaginamos que lo podemos hacer con un visitor pues simplemente implementando aquí el visit para ese tipo de nodo para el method declaration sería suficiente ¿no? bien para bien cual mod dispone de un conjunto de visitos ya por defecto uno de ellos es el de los impos ¿vale? el que limpia impos ¿lo que lo enseñamos? ¿el que lo enseñamos? si ¿no? a ver no es perfecto el cual va al lado ¿no? impos ¿no? tengo el bueno un sitio impos lo hay ¿no? bien pues aquí en este visit que visita todo lo que es la acumulation unit sería toda la representación de ficheros java en memoria lo que hace es mirar si tenemos cosas en los impos que no son referenciados por nuestro código simplemente los limpiamos ¿vale? esto una cosa importante es que para esto tuvimos que desarrollar un paso específico para el java doc ya que también hay tipos que referenciamos directamente desde la documentación ¿vale? por lo tanto no podíamos eliminar impos que directamente se estuviesen referenciando y hasta ahora nosotros no encontramos ningún tipo de librería ni solución que nos facilitase este trabajo ¿no? no no esto por ejemplo este ¿no puede haber sido un script? o sea ¿cuál es? porque no termina de ver todavía cuál es la diferencia con un script en plugin hace cosas es lo que es para hacer cosas más complejas pero ¿hay alguna cosa que con plugin no se puede hacer en plugin? aquí el problema es que claro ¿cómo sabes que se ha dado la representación en memoria de tu fichero java ¿no? tendrías arriba de todo compilation en plugin ¿vale? luego tendrías un subnodo que tendrías la lista de tipos la lista de tipos etc ¿no? el caso es ¿cómo saber si tú te lo va a correr todo para saber qué tipos se usan en el código es decir esto aún lo hablaremos en el roadmap pero no entiende de tipos como tal ¿vale? lo que entiende es de ficheros y de código ¿de acuerdo? entonces lo que hace esto es cada vez que se usa un tipo dentro de del este aquí tenemos el ficheros Java representado en memoria para cada dentro del código si por ejemplo se nos invocará a este visit por cada expresión o por cada parte del código que referencia un classo de interfacetime ¿no? por ejemplo es decir esto de aquí imaginemos que esto es el código esto es una parte de código java ¿no? esto se representaría en memoria en una set pues aquí tenemos una se nos visitaría el visit para classo interfacetime para logger ¿por qué? porque aquí esta expresión está usando ese tipo de nodo es decir el scripting se ejecuta directamente ¿vale? como si fuera todo un bloque y tuvieras un mail ¿vale? no se espera ninguna clase en cambio el visito como tal lo que hace es extender de una cierta categoría que puede ser visito de support o puede ser otras interfales que nosotros proveemos y que tú sin caso como Ruby tendrías que hacer esas clases ¿vale? invocarlas en tu script principal ¿vale? entonces claro nosotros pensamos que si realmente tienes una scriptura compleja detrás de una transformación ¿vale? creemos que es más conveniente tenerlo ya como Java ¿vale? porque ya lo cometes como Ruby lo compartes y creemos que es lo que más utiliza para compartir con la comunidad es básicamente eso ¿vale? también el script es una cosa pequeñita que tienes en tu proyecto que hace un pequeño cambio o sea por cada uso de tipo se nos va encogando este visit nosotros vamos creando una lista con todos los tipos que usa nuestro código nuestro punto llave esta lista de referencia set type y una vez hemos recorrido todo el fichero lo que se hace es decir ¿existe algún import de extra y que no esté dentro de la lista de referencia set type? sí pues lo iniciamos a ver parece muy complicado pero la verdad es que perdón los estáticos no sin verdad los estáticos sí 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 lo tiene en cuenta vale este es casi el primer visito que hemos hecho es decir lo hemos enseñado porque también es un poco bueno queremos compartir ¿no? bien lo que por qué decíamos esto que walmart dispone ya de un conjunto de visitos que ya están dentro del paquete walmart y uno de ellos es el este de limpieza de import vale si queréis desarrollar alguno la idea es que al principio se integra como plugin y la idea es que si el plugin considera la comunidad que es utilidad que desde donde quiera adaptar pues lo integraríamos en un modulo así que podría llegar a integrar en un modulo directamente bien pues esta ha sido un poco la demo ahora os explicaré aquí un poco en detalle partes de la arquitectura del sistema bien yo supongo que más de uno de vosotros habéis tenido que trabajar con páginas web y realizar ciertas partes de javascript con un botanmo o bien trabajar con xml y hacer consultas con estilo de x-pad este tipo de tecnologías lo que permiten es simplificar el código que tendrías que hacer para resolver filtrados o recorridos dentro de la estructura de datos para evitar tener que hacer bucles inmensos de recorridos condicionales dentro de estos bucles y simplificar esos sistemas de acceso ¿no? pues bien en Google detectamos que esto lo necesitábamos incorporar para simplificar las transformaciones y pues construimos con un polyengine entonces realmente integramos correcto no construimos bueno entonces el objetivo principal del query engine es escribir menos para realmente hacer la misma consulta ¿no? y tiene dos parámetros principales del contexto que sería el objeto sobre el cual queremos hacer la consulta y la propia expresión de consulta en sí ¿vale? por defectos el contexto es el nodo raíz de la ST ¿vale? que se llama Compilection Inmulip ¿vale? en el caso de Java bien entonces para ser coherentes con el resto de componentes que tenemos por defecto la encoja de consulta sería Gpub que es la la subparte de Ruby que permite navegar a través de los objetos ¿vale? pero ofrecemos un conjunto de interfaces que si se implementan puedes utilizar el que vosotros consideréis más conveniente o que os sintáis más a gusto además hemos tenido como aspecto positivo de Ruby que nos ha sido muy fácil incluir alias que lo que hacen es simplificar el acceso a subcomponentes de la SP ¿qué quiero decir con esto? en el caso de Java un tipo que sería una clase ¿vale? tenemos un tipo tenemos una colección de miembros estos miembros pueden ser campos pueden ser métodos puede ser lo que sea ¿no? entonces si yo realmente quiero trabajar por el conjunto de métodos que tiene un tipo tendría que establecer una consulta una y otra vez diciendo dame aquellos miembros que sean de tipo método ¿vale? con esto con la metacorragmación de Ruby podemos establecer alias ¿vale? y tener esos accesos que hay que decir bueno aunque mi estructura de Java que contiene la definición de la clase en mi ST no tengo un web método ¿vale? cuando yo vio a hacer una consulta así que lo tengo ¿vale? y por tanto como veis aquí por ejemplo nos daríamos para las declaraciones de tipo definimos un nuevo método que no existe que sería el Methos ¿vale? que estaría definida de la siguiente manera también todos aquellos métodos que sean de tipo Methos de Clarison ¿vale? y aquí bueno pues damos un ejemplo ¿no? este es el código y tendría que hacer mi listo a mano si no tuviera el Query Engine ¿vale? si quisiéramos filtrar el método de una clase que se llama Execute una consulta que es bastante sencilla ¿no? pero bueno bien que tendría que hacer un bugger también con el método de los miembros y luego enviarse el tipo método y si además tiene un nombre que sea Execute pues bien esto gracias al Query Engine podemos hacer una expresión como esta que reduce todo este código ¿no? el Query Engine se puede utilizar tanto desde los templates como ya os he enseñado Albert como desde los scripts ¿vale? y como desde los visitos en este caso vemos que los templates lo que tenemos es una variable que se llama Query donde aplicamos el método Result y apuntamos a expresión pero también le podríamos pasar el objeto contexto como fin de argumento ¿vale? en caso de que no fuera el valor de Facebook que como veis era el nodo raíz de este tipo bien aquí vemos el uso del Query Engine con la tecnología de scripts lo que se hace es pasarle un binding que sería el objeto Query Engine y sobre el cual se establece la consulta ¿vale? y luego finalmente en los visitos tenemos dos opciones o bien extender o implementar una interfaz ¿vale? y que nosotros luego recibiremos el objeto Query Engine o bien extender Visitor Support y tenemos un método muy sencillo que nos permite hacer la query de forma directa ¿vale? bien ahora vamos a la parte yo creo que tal vez más compleja de entender pero también la más útil de Walvo ¿no? que sería el Merchending bien como resultado de una transformación tenemos un código y ese código puede tener partes comunes con el código original ¿vale? y claro el problema es ¿con qué versión me quedo? ¿con la que me ha generado la transformación? o bien con la que tenía originalmente estos son los conflictos típicos que incluso tenemos con los sistemas de control de versiones ¿no? bien pues también pasa en el caso de aplicar convenciones de código entonces ¿qué hacían las herramientas actualmente? las herramientas que a menos que yo conozco de generación de código siempre te machacaban el resultado ¿vale? yo os hago que te da mucha rabia cuando te lo encuentras y ahí lo que acaba pasando es que la ejecutas una vez y les nunca más ¿vale? bueno precisamente por esto consideramos que hay importante aplicar un Merchetic que fuera completamente configurable y que cada uno de vosotros pues pudiera customizarlo en función de cada transformación ¿vale? y además liberar la carga dentro de la lógica de la transformación de controlar si ya existe ese método que estoy generando ¿vale? si lo tengo que machacar si no y entonces para analizar tener un conjunto de parámetros enormes dentro de lo que sería la transformación ¿vale? entonces por tanto con el Merchetic lo que podemos hacer es desde decir solamente añádenme este elemento en el código que podría ser un método o bien decir bueno si está yo he decidido si quiero machacar el código que hay en ese método o me respetan los cambios y no tendría que notar el código ni en su cero de ninguna manera eso simplemente por configuración ¿vale? aquí vamos a un ejemplo y en la parte de aquí de izquierda lo que tengo son las entidades del dominio ¿vale? los típicos cojos ¿no? y yo tengo una jacada por ejemplo que lo que expone son mis servicios y yo lo que quiero me aparece a mí la normativa de que tengo que exponer el conjunto de operaciones crud ¿no? o las que sean para cada entidad del dominio pues yo lo que me haría sería mi template ¿vale? donde especificaría las operaciones que quiero incorporar para cada tipo y bueno lo que haría sería integrar como nuevos métodos aquellos que me ha generado el template ¿vale? respetando los anteriores bien como he dicho las políticas de merge son comúnmente conocidas en las herramientas de control de versiones pero estas herramientas lo que hacen es comparar línea a línea ¿vale? y en cambio Webatbot no lo hace así sino que lo que hace es una comparación semántica ¿y qué quiere decir eso? pues que no nos no nos importa dónde se encuentra declarado ese elemento dentro del código sino que lo que hacemos es comparar los dos ASTs a nivel semántico es decir yo lo que hago es comparar un método que se llame de la manera que sea con el mismo método que se llame de la misma manera en el resultado de la transformación ¿vale? con lo cual lo que necesitamos es comparar elementos que se identifiquen de la misma manera y propagar la resolución de conflicto dentro de sus miembros ¿vale? vale entonces estos elementos que son identificables son los que dentro de la AST implementan una interfaz que se llama merceable ¿vale? a nivel de conceptos cuando tenemos un concepto eh utilizamos la siguiente nomenclatura el elemento que yo que yo tengo originalmente como recurso lo llamo local que es la versión inicial en mi código fuente y luego tengo la versión que ha generado la transformación que es la que le llamamos el objeto remoto ¿vale? y el merce tiene un nuevo que sería el resultado merceable ¿no? ¿cuál mod permite definir políticas de merce específicas para cada transformación ¿vale? o sea el mod no es una cosa que confundas por cadena sino que podías especificar a nivel de transformación cuál quiero aplicar ¿vale? entonces estimimos eh tenemos un conjunto total de cinco políticas de merce pero podéis añadir las que queráis y las decimos en dos categorías ¿vale? una serían las object merge policies que son las que aplicamos para objetos identificables dentro de la ST como he dicho métodos como he dicho campos como podría ser cualquier otro método ¿no? de un tipo y luego tenemos las time merge policies que son las que se aplican para elementos solo identificables que sean por ejemplo la lista de statements que tiene un método que solamente podríamos identificarlo por la posición que se encuentra dentro del fichero ¿no? bien entonces como políticas de object merge policies tenemos implementadas dos una que es la PEN que es la que se aplica por defecto como políticas para todos los elementos de la ST que son identificables que lo que hace es dadas dos colecciones de elementos identificables por tanto una colección de métodos del objeto remoto y una colección de métodos del objeto original ¿vale? decido que solamente añada aquellos elementos que tenga el objeto remoto cuando lo ha generado dentro al original ¿vale? y aquí es donde viene la pregunta que tú estabas diciendo de los fietes ¿vale? luego tenemos otra política que sería el override ¿vale? ¿de qué significa? dados dos elementos que son el mismo le quedo con el que me da la transformación ¿vale? en cambio para las políticas de tipo que llamamos tenemos tres todas estas políticas igualmente se pueden aplicar a las que son elementos identificables ¿vale? pero no al revés ¿vale? entonces la política de así dados dos listas de statements lo que hago es quedarme con la que me ha generado la transformación ¿vale? es decir dado un método que se llama igual pues te entiendo que ya tengo que hacer con el bloque de statements ¿vale? la de modify sería la contraía que daría con la versión que yo tengo en original y el atón lo que haría sería la unión de las dos ¿vale? y bueno finalmente lo que tenemos son los fluidos que es el mecanismo de extensión de funcionalidad de OneNote es una cosa que yo creo que es típica tanto en editores como en herramientas que utilizamos habitualmente de desarrollos y queríamos esta posibilidad para que la comunidad pudiera contribuir y realmente expandir el uso de la herramienta ¿no? bueno pues a ver se pueden hacer plugins de cualquier tipo no solamente necesitamos hacer plugins de visito de las informaciones que creamos más convenientes podemos definir nuevas políticas de merge podemos definir nuevos readers podemos definir writers lo que sea ¿vale? incluso soportar nuevos de coches de programación solamente hace falta implementar las interfaces adecuadas y una cosa importante es indicar dentro de la librería un descritor de plugin donde lo que hacemos es listar el conjunto de componentes que disponemos para que se puedan utilizar dentro de nuestro guambo de XMD en un proyecto ¿vale? de hecho lo que permite este descritor es establecer un nombre para un componente y esto lo que facilita es que el usuario de tu plugin no tenga que conocer el nombre de la clase que quiere utilizar como transformación ¿vale? en el fondo el descritor del plugin es un fichero de configuración de Spring y lo que tenemos allí es la descripción de todos los bits ¿y esto por qué? porque igual modificadamente no utiliza Spring como sistema de inyección de dependencias y por tanto cada vez que instancia un reader o una transformación o cualquier otra cosa lo que haces es que tenéis una Spring ¿vale? entonces queremos implantar que como convención como ID se utilice vuestro grupo ID cuando publicéis la librería Ardisfact ID y nombre ¿vale? el descritor del plugin ¿por qué? porque si al final tenemos que estamos utilizando 10, 15 los que sean plugins no queremos que haya dos plugins que se llaman igual ¿vale? ¿y cómo lo haríamos? pues bueno tendríamos aquí nuestro guando de XM la sección que es de plugins indicaríamos el plugin que queremos utilizando su identificación más que el número de versión ¿vale? y luego indicaríamos el nombre del bit que hayamos declarado en nuestro descriptor aplicado en la transformación ¿vale? y ya lo tendríamos funcionando ¿y esto cómo funciona? Walnut no descarga automáticamente estas librerías que resuelven sus dependencias sino que utiliza una librería muy poco pesada que se llama AID que nos permite resolver todas las librerías que debíamos incorporar en tiempo de distribución antes de aplicar una cadena de transformaciones ¿vale? Ibeg permite descargar plugins que se encuentre en repositorios públicos maven como bien si tenéis vuestros repositorios privados en vuestra organización os lo subís allí y os configuráis el E-listing que se encuentra en la carpeta de computación de Walnut y funcionaría perfectamente ¿vale? entonces Walnut una vez Ibeg le resuelve las librerías que se tienen que incorporar en tiempo de ejecución esto lo que hace es meterlo en un classloader nuevo y es ese classloader el que le entrega Spring para resolver los mismos cuando los tiene que instanciar ¿vale? y bueno ahora ya hemos acabado de explicar toda la parte teórica de lo que es la herramienta y explicaremos en qué situación nos encontramos ahora y cuáles son nuestros pasos futuros ¿no? bien justo ahora lo que estamos haciendo es modularizar el proyecto tenemos todo el proyecto en BitPacket ¿vale? y lo que queremos es realizar diferentes componentes para que puedan evolucionar por separado ¿vale? y lo estamos haciendo en nuestra cuenta de GitHub ¿vale? aparte estos componentes los vamos subiendo a Mabel tan rápido como podemos ¿vale? y esto es necesario para que vosotros podáis empezar a hacer plugins luego ahora en marzo saldrá la versión estándar de Java 8 por lo tanto tendremos que evolucionar el parcel para soportar nuevas expresiones ¿vale? y bueno tenemos como objetivo también que las nuevas plugins a medida que veamos casos de uso interesantes y simplificar la configuración para que sea más cómodo por ejemplo decir que aplicar la cadena de transformación Ibernet ¿no? y que no tenga que decir las transformaciones una y otra vez y luego también hemos pensado de poder ofrecer servicios SAS que nos permitan ejecutar BAMOT en el cloud en repositorios que existan y bueno esto es todo así que si tenéis alguna pregunta o a mí se me ocurre que por ejemplo yo he visto que la transformación la hacéis desde fuera por línea de comando pero a mí se me ocurre que en algún proyecto que yo tengo pues yo que sé la generación de ciertas entidades se hace por plugins de maven entonces yo pensaba existe la posibilidad de que la transformación sea un plugin de maven que se ejecute una vez se hayan generado esos objetos dinámicos existen? sí, sí existe o qué? claro, o sea el plugin de maven puede tener la dependencia con un wakmode y ejecutarlo bien pero indica donde tendrías la instalación de wakmode en tu máquina y ejecutarían ¿vale? pero me refiero que lo que se haría es usar el plugin de execute de maven no un plugin particular de wakmode no existe todavía todavía no existe pero actualmente sí que tendrías que pasar por el execute entonces se podía realizarlo de la misma manera que también pudimos para editores concretos que facilitasen aplicar los comandos ¿no? no me ha quedado muy claro la parte del Parcel diguéssim he vuelto de trabajar aquí molt he visto que yo he ofrecido la parte que está de 6 de dentro o això t'ho explico inicialment hi ha un projecte que es deia Parcel ¿vale? que es portada a la versión 5 de Java ¿vale? aquest projecte va morir i nosaltres el vam evolucionar també s'ha evolucionat de forma separada per FitFab ¿vale? el que passa que nosaltres per poder donar suport a la MergeJine i tot això hem hagut de ficar noves interfícies que hem hagut d'implementar aquests objectes de la ST ¿vale? i per aquest motiu no podíem obligar la comunitat a passar per aquí ¿vale? a més a més també hem solucionat el Trasper que l'hem repuntat a la comunitat de Telepracet ¿vale? que a mesura que l'hem repuntat tal qual no t'hem trobat ¿no? és a dir jo puc ficar un comentari on vulgui ¿vale? entre dos paraules que aparegui dins del codi i realment no estan associats o sigui sí que existeix el concepte llevador que això sí que ja està associat a un membre però no a les comentaris ¿vale? i bé i no s'estaven passant sent tots els comentaris ¿vale? si tenien un comentari de multiple feina no s'estaven agafant i això sí que ho hem solucionat i ho hem reportat ¿vale? generalmente hay una hay una herramienta de tipsy también bueno sí que se llama acceleo ¿no hace un poco bueno, lo mismo entre comillas o podría decir bueno, no sé si no, no tengo la duda ah, bueno funciona un poco igual de que tiene plantillas así también para definir operaciones haces sobre el modelo que define y como comentaste antes que les he estado mirando herramientas que eso caía sin el mercado y no no hay ninguna que os convenciera bueno pero bueno si no la conoces no sé ¿las dos proyectos robar tú? sí en un proyecto en el que estuve lo único que le pasaba es que tenía la primera costumbre de manchacar frente a lo que tuviera vale ya está no, pero bueno si la comporabas ya no lo hacían ¿sí? vale, vale no, luego una parte y lo manchacaba vale pues lo miraremos ¿y cómo se llama? acceleo acceleo es un proyecto de eclipse ¿pero tú ya no siempre estabas obligado a pasar por eclipse o realmente es una ah, vale estaba obligado a pasar por eclipse tal vez vale yo tengo una pregunta sobre todo es muy tonta pero no he sabido respondérmela y si imaginemos que tengo entidades que ya están medianamente relacionadas entre sí y tiene cierta lógica ¿no? relacionadas entre unas y las otras ¿cómo eso dentro de un motor de templating que hace cosas como muy mecánicas ¿no? como muy automatizadas funciona es decir, tengo padres e hijos y tengo relaciones que quiero que funcionen en un sentido o funcionen en el otro obviamente no se actúa automático ¿vale? es decir, toda esta parte realmente ya hace una ya sea parte de la opción de la traje de negocio que tú tienes que incorporar ¿vale? es que no te tenemos en ella todo el código pero me refiero quizás no sé pero al visto que inicialmente hablabais de un templating pues que es paramatrizable y tal igual por ahí no sé parent estoy pensando ¿no? un parent o quizás ese tipo de transformers por decirlo así que pueden aplicarse a hijos o a padres igual por ahí no sé si voy bien caminado o no pero sí claro es darle ya que los templates es un poco de en general más lógica de negocio pero que bueno el primer objetivo que era al menos todo lo que es pesado quitarlo es lo que ahora está la verdad es que lo crezca entre todos ¿no? por ejemplo a lo mejor se me estoy ocurriendo simplemente que claro ahora por ejemplo no me podría generar los arroba override por ejemplo para los métodos no actualmente no hay análisis de tipos y se tiene que incorporar para ofrecer un plugin de repartir ¿vale? de hecho a eso por ejemplo que si hace un override de la super clase entonces me te vendría que pero no hay esta opción de navegar en la herencia de los tipos ¿vale? empezamos a trabajar en un plugin pero estamos en ello también ¿vale? porque justamente bueno os lo comento ¿no? Sparcy ¿vale? que es la solución SQL de donde estoy trabajando yo anteriormente se llamaba Lex ¿no? y claro todos los paquetitos los nombres han cambiado y tengo que mirar todos los proyectos por lo tanto tengo un caso de uso es importante muy bueno muy bueno si el módulo la extensión o el plugin de refactoring es un gran reto es decir lo primero son incluir tipos pero luego o sea aquí yo creo que hay mucho no pero realmente tiene claro tiene mucho potencial si es como si pudieses picar la idea es esta poder picar sobre tu código es decir tú lo tienes instanciado en memoria y puedes picar sobre él puedes hacer los visitos lo puedes cambiar si lo quieres hacer más sencillo con template scripts pero los visitos al fin y al cabo es una aplicación sobre tu código se me ocurre esto tiene pero claro estás hablando sobre código ya hecho pero por ejemplo lo antes has pasado el el de jpa y ha añadido y también y ha añadido paquetes que no existían con clases que no existían ¿no? está dentro del template exacto yo puedo aplicar esto entiendo sobre un proyecto vacío sí y en realidad no sé salvando las diferencias pero podría ser como un como un como el de maven ¿cómo se llama? este el exacto sí con walkmod podría generar en base a algo así parecido a arquetipos los arquetipos los componentes formarían parte de arquetipos serían los templates serían templates que realmente estarían paralelizados sino que sería una estructura estática que lo que haría sería meterte allí como código fuente mismo ingeniería inversa es de base de datos por ejemplo un cruz por ejemplo a partir de un modelo de base de datos sí es decir claro tú puedes tener un nivel que podría ser esta lectura de la base de datos incluso cuando el writer actualmente está trabajando sobre código fuente porque creemos que es importante a nivel de elegibilidad sobre todo porque estamos trabajando con conexiones pero podría pasarlo a los codios o incluso crearte las tablas directamente por ejemplo a partir de la fecha de momento solo escribe todo por paso el nodo o sea el fondo está como para poder extenderlo hacia donde realmente tiene mucho potencial la verdad bueno pues no sé ¿dónde usamos las libretas? venga aquí ya ya se va a salir bueno un abrazo un abrazo muchas gracias muchas gracias ok bueno ya tengo el pará con la parte de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo de todo el mundo